la presidenta dina boluarte solicitó a la fiscalía adelantar su declaración debido a la investigación por el caso rolex de acuerdo al documento enviado la jefa de estado solicita que su declaración sea tomada de manera inmediata para acelerar la investigación de los hechos en cuestión el pedido de la mandataria fue remitido al fiscal de la nación área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales la mandataria estaba citada para declarar el viernes 5 de abril el jefe del gabinete ministerial gustavo adrianzen confía en lograr el voto de confianza de las bancadas parlamentarias en su próxima presentación ante el pleno del congreso este miércoles tras dos semanas de reuniones con las diferentes bancadas en el marco de la ronda diálogo emprendida por el poder ejecutivo destacó la importancia de seguir trabajando en la recuperación económica del perú para evitar perjuicios a la ciudadanía considerando que el país está saliendo de una recesión económica ante la propagación del dengue el ministerio de salud advierte que las gestantes son un grupo vulnerable incluso si no muestran signos de alarma existe la posibilidad de complicaciones fetales como aborto prematuridad y mayor riesgo de hemorragia el minsa exhorta a las embarazadas solicitar atención temprana ante cualquier síntoma de dengue continúan los procesos de admisión en los institutos de educación superior tecnológicos públicos de lima metropolitana miles de postulantes rendirán el 6 y 7 de abril los exámenes de admisión para una de las 105 carreras técnicas ofrecidas y más de 8 mil 700 vacantes para jóvenes y adultos cuyos únicos pagos serán los derechos de admisión y matrícula no mensualidad sporting cristal es el nuevo líder del torneo apertura al vencer 2 a 1 en su visita al utc los cerveceros tomaron la delantera con un gol de gonzález a los 17 minutos y ampliaron la ventaja con un gol de youtube a los 25 con esta victoria el equipo celeste suma 22 puntos dejando a los cremas con 21 unidades